Gózate con nosotros en Ilkayuco Pityuay, rimando hacia la fe, esperanza y caridad. Queridos hermanos, seguimos aquí en el segundo día de los 94 años de la revolución cuna desde la isla Tupile. Estamos en los momentos de las dramatizaciones de todos los hechos ocurridos en aquel entonces. Muchos de personas vienen de la ciudad, parece que no han parado de la cola todavía y están firmados sin permiso en mi comando. Gracias a todos. Sin permiso a Panamá, aquí. Yo mando aquí, la comunidad. Gracias a todos. Así que esas personas que llegaron, llegaron para trabajar. Y entonces tú como estás sentado ahí, entonces tú tienes que trabajar también. ¡Rapato a mí! Cada uno es un doble. ¡Alsa! Toma de un chunda acá. Un chunda acá, gracias. Tenemos por acá con... Jessica. Jessica, bienvenida a las cámaras Ilkayuco Pityuay. Jessica, ¿de dónde viene? Yo soy de Ecuador, pero vengo de Panamá. Eres de Ecuador, vienes de Panamá, acá a Tupile. ¿Has podido vivir toda esta experiencia hasta el momento de los 94 años de la Revolución Guna? Hoy día llegué y acabo de ver la dramatización haciendo honor a la fecha. Súper. Mira, ya desde anoche esto inició y créeme que es algo muy importante para la cultura panameña porque no conocíamos sobre esto, donde nace también una separación de los gunas, de mantener sus culturas y sus costumbres. Para nosotros ha sido una experiencia impresionante. Impresionante. Te invitamos a que también puedas disfrutar de eso. ¿Cuántos días vas a quedar acá? Hasta el día martes. Hasta el día martes. Bueno, aquí vas a poder ver todo. ¿Y con quién viniste? Con mi esposo, igual de Panamá. Súper, igual de Panamá. ¿Y qué te está pareciéndose hasta el momento de tu llegada a esta isla? Me pareció interesante. Sobre todo ellos tienen sus tradiciones y sus raíces bien arraigadas y con la dramatización se demuestra eso. Así es, con la dramatización se demuestra porque fue lo que se quiso arrebatar hace 94 años y hoy estamos viviendo cada momento como si fuera ese mismo día de lo sucedido en esta Revolución Guna. Ustedes no se despeguen porque seguimos conmigo. No olvides seguirnos. Arroba El Cayuco Pity White en Instagram, Facebook y en YouTube.